hola hola cómo están bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y el día de hoy les estoy trayendo de nuevo este vídeo un poquito como cultural si se puede decir así es como otro vídeo del tipo donde les comparto cosas de mi país comparadas tal vez con en méxico es con lo que más puedo comparar digamos así este hecho tal vez tres vídeos así a donde comparo a los mexicanos y a los lituanos o méxico y lituania que de hecho se llaman en méxico versus lituania o algo así o mexicanos versus lituanos o cosas así ya ni me acuerdo a bien y este y también hace un tiempecito digamos así o sea fue este año hice un vídeo donde les compartí cosas que los extranjeros sean mexicanos colombianos lo que sea este no deberían decirles o preguntarles a los lituanos y al parecer este tipo de vídeos así les gusta ver les gusta conocer un poquito más sobre sobre el carácter de los lituanos sobre lituania como tal digamos así qué tan diferente o qué tan parecido es el país o la gente digamos así y aparte este tanto a los suscriptores a ustedes que que me siguen desde cuando ya y este y tanto a la gente que de repente encuentra me encuentra a mí o mi canal digamos a través de esos vídeos precisamente porque buscan información ya sea sobre lituania o los lituanos porque les interesa ir a lituania o han ido a lituania les gustó lo que sea entonces dije bueno al menos de vez en cuando cada unos cuantos meses a no estaría mal tal vez subirles este tipo de vídeos como un poquito culturales y el día de hoy entonces tengo una pequeña lista de cosas que les quiero compartir relacionados con las tiendas o los supermercados y mercados en lituania cosas que ustedes al menos los mexicanos porque yo no he ido a colombia argentina venezuela no puedo comparar esos países al menos de américa latina con lituania pero si puedo comparar méxico con lituania y sus tiendas este y sus mercados entonces cosas que no ustedes no encontrarán en ningún mercado o bueno casi en ningún mercado o tienda en lituania y para que no se sorprendan digamos así así que si les gustaría escuchar qué cositas les quiero compartir en este vídeo obviamente quédense aquí con y bueno como creo que si les dije que son cinco cosas que yo anoté así este de saqué de mi cabeza por así a decirlo y este son cosas que nunca van a encontrar en un mercado o supermercado de lituania obviamente la palabra nunca o nada las estoy usando libremente básicamente en este vídeo puede que encuentren uno por ahí digamos así pero es muy difícil de encontrar este tipo de cosas allá en lituania cosas que son muy diferentes a las que yo he visto al menos aquí tampoco digo que en cada mercado o en cada tienda aquí en méxico se hace así digamos así o este o se encuentran este tipo de cosas pero es lo que yo he visto mucho digamos así o sea como una tendencia se puede decir así no y bueno aquí en mi teléfono tengo la lista y la primera cosa que nunca van a encontrar en ningún mercado o tienda de comida un supermercado este en lituania es a queso rebanado separado por el plastiquito por así decir por bolsa este de celofán o sea unas bolsitas por así decir unos papelitos de celofán se van a encontrar a queso rebanado este empaquetado digamos así pero nunca lo van a encontrar o sea las arrebanadas valga la redundancia voy a repetir creo que mil cosas mil veces la palabra rebanadas pero este nunca van a encontrar las rebanadas separadas por a plásticos lo que este por un lado digamos que puede que sea algo cómodo porque este las rebanadas no se pegan este entre ellas digamos así y es más fácil separarlas por otro lado pensando en el ambiente todo el problema que estamos viviendo ahora en este en esta tierra en el mundo digamos así el problema de la contaminación el problema de tanta basura que tiramos y todo esto es mejor digo este que esto no exista en lituania obviamente en lituania somos muchas personas menos o hay muchas personas menos que aquí en méxico pero aún así la gente genera basura ya sean 100 personas o mil personas seguimos generando basura y entonces este aunque sea algo muy cómodo me parece muy bueno que en lituania no exista así que si este van a lituania y se ponen a buscar queso rebanado y lo van a querer separado digamos las rebanadas separadas pues eso no lo van a encontrar la siguiente cosa que no van a encontrar en ningún mercado de lituania o ninguna tienda en lituania hablando sobre cosas rebanadas por así decirlo este es que en lituania en ningún mercado ni en el súper les van a rebanar este la carne o el jamón este si pueden encontrar ya el jamón o la carne rebanados de nuevo empaquetados y todo esto pero no es como aquí en méxico que van al mercado o van a al súper y dicen este quiero yo que sé medio kilo de tal carne o de tal jamón por ejemplo y este y por favor rebanado en trozos puede ser también y este eso no lo van a hacer les van a dar a su medio kilo pero en trozo grande este sea jamón o sea sea carne sea pollo lo que ustedes quieran pedir verdad y este y si ya quieren algo ya rebanado o en trozos tienen que buscar en otra sección digamos separada de carne pollo de de jamón de todo esto donde ya están las cosas rebanados rebanadas o en trozos porque en donde digamos que te atienden las personas ahí no lo hacen así que no se vayan a sorprender de que esté si van y piden este por favor un cuarto de jamón yo que sé y esté rebanado no lo van a encontrar tienen que ir a otra sección y este si es en el supermercado obviamente y si es el mercado pues le van a dar su pedazo de jamón o su pedazo de carne pero ya lo van a tener que rebanar o cortar en trozos ustedes en sus casitas la siguiente cosa que no van a encontrar en ningún mercado o supermercado de lituania este cosa que tal vez antes hace no sé unos cuantos años unas cuantas décadas si se podía encontrar tal vez pero ahora ya no o muy rara vez digamos así que este ropa esté junto a la comida o la sección de la comida más que nada tal vez es en cuanto a los mercados porque obviamente en el supermercado pues este es un como les digo un edificio digamos así una sala grande donde van las secciones y obviamente van a encontrar ropa junto a la comida por así decirlo pero dividido siempre por una pared por así decirlo no este por un muro pero más que nada la diferencia la mayor diferencia que yo veo es en cuanto a los mercados en cuanto a esta cuestión de la ropa y comida digamos así en lituania este al menos en mi ciudad no hablo sobre los mercaditos chiquitos de pequeñas ciudades o pequeños pueblitos digamos así ahí tal vez pero aún así yo creo que si tratan de mantener el orden digamos así este los mercados que me ha tocado ver en en otras ciudades digamos de mi país este aún así se trata de mantener el orden digamos así en muchos lados también tratan de renovar los mercados para que se vean bonitos no solamente por fuera sino por dentro y también para que estén ordenados y precisamente que no estén aquí no sé las faldas las blusas yo qué sé los pantalones junto a alguien que esté cortando la carne por así decir este o que tenga su fruta ahí digamos así entonces este todo también bastante por así decir ya sea pueden ser edificios separados que en un edificio la carne en otro pescar y en otro la ropa este o pueden ser tal vez como localitos o algo así pero nunca van a tener muy cerca este a la carne junto con la ropa se trata digamos que dividir se tratan de tratan de dividir estas dos cosas si no es o sea si no son edificios separados simplemente van a ser muros o paredes que separen a las dos secciones para que pues se me hace que es como más que nada por la higiene y se me hace algo bueno algo positivo y esperemos que esto también llegue aquí a méxico este pequeño la siguiente cosa que nunca van a ver en ningún supermercado pero esto es muy lógico y más que nada en mercado aquí es donde veo más a una diferencia abismal básicamente este no solamente yo sino que por ejemplo ahora que volvimos a ir mi esposo ahí y yo bueno él volvió ahí a lituania el año pasado este el el vio la diferencia digamos así este a una diferencia abismal es que este la carne y pescado no hablo de la fruta porque bueno la fruta es básicamente siempre así pero este la carne y el pescado en lituania en los mercados siempre está dentro de los refrigeradores nunca está a todo esto expuesto digamos así al aire está las moscas o bueno todas otras cosas que hay en el aire digamos así y puede que puede que no veamos digamos así este a cero perros o gatos yo que sé en el mercado digamos así cero cosas que puedan contaminar la comida digamos así y este siempre la maten mantienen dentro de los refrigeradores me refiero este a más que nada cuando se trata de la carne o pollo más que nada cuando son las cosas que estén o no están preparadas si son este digamos que cosas ahumadas o algo así si las pueden ver fuera del refrigerador si se puede decir así pero si son cosas este que todavía se tienen que preparar este se tienen que acocer se tienen que este hervir a freír o lo que sea o sea carne pescado lo que sea siempre va a estar dentro del refrigerador y ahí es donde digo es que bueno en el supermercado aquí en méxico también en los supermercados normalmente todo esto está en los refrigeradores pero en los mercados no al menos a los que yo he ido y no he ido a uno ni a dos sino a más mercados en digamos no solamente en la ciudad de méxico no puede hablar sobre toda la república obviamente mexicana porque pues necesitaría unas ocho vidas para visitar todos los mercados pero es una tendencia que yo he notado y también mi esposo comentó lo mismo digamos que después de ver a esa situación en lituania entonces este volvemos tal vez de nuevo a la cuestión de la higiene que este me gusta que en lituania esté todo así más ordenado más cuidado y digamos así y esperemos que también esta situación poco a poco vaya cambiando aquí en méxico y bueno resulta que la memoria se llenó pero bueno este ya es el último punto que quiero compartir con ustedes en este vídeo supongo bueno obviamente podría poner más cosas pero tampoco quiero que este vídeo sea de 45 minutos ahora entonces el último punto que otra cosa última cosa que nunca van a encontrar en lituania que son a este son las a charolas para el pan lo que es muy común digamos que este ver aquí en los supermercados en en méxico no es del nombre que sea digamos así y este en lituania no si tenemos la sección de del pan digamos así pero tú vas a este tomas tu bolsita pones tu pan o panes que tú quieras 1 2 5 8 los que tú quieras digamos así y vas a este vas a la caja ya con tus cosas o tal vez solamente con el pan si es lo único lo que vas a comprar y ahí el cajero la cajera este pone el código para cada pan si es que son diferentes a para cada pan que a que estás comprando digamos así este por decir este el bolillo el código del bolillo este o algo parecido digamos así es el 0 0 1 no y este te llevas 4 entonces ponen 0 0 1 4 no y este y así entonces este si en lituania los cajeros tienen que a saber o aprender todos esos códigos que de las cosas de los productos que no llevan a ninguna etiqueta digamos así este que son frutas verduras y pan por ejemplo este pero normalmente si tienen sus listas también a al lado digamos así este listas de los códigos porque obviamente hay muchísimas cosas este que no llevan a sus etiquetas las que puedan escanear digamos así y más que nada cuando empiezan apenas a trabajar en en las cajas obviamente no se saben todos los códigos de memoria y si en méxico es un poquito diferente porque en méxico vas a la sección del pan tomas tu charola tomas tus pinzas tomas tu pan el que tú quieras este vas a una caja dentro del súper digamos así y este ahí este te hacen tu cuenta te ponen tu pan en una bolsa digamos así y este te ponen tu pegatina con con el precio digamos así o sea con lo que vas a tener que pagar ya en la caja final por así decir este antes de salir del súper y pues esta es la diferencia que yo he visto encuentro otra diferencia en cuanto a los supermercados en lituania y en méxico y pues nada hasta aquí este vídeo espero que les haya parecido interesante informativo entretenido yo que sé déjenmelo saber en los comentarios díganme en qué países viven ustedes o de qué países son ustedes y si las cosas que acabo de comentar en sus países son iguales a las de méxico o a las de lituania por favor todo en los comentarios no olviden de suscribirse a este su canal denle me gusta al vídeo porque esto ayuda que la más gente encuentre este canal y encuentran los vídeos de este canal también denle clic en la campanita para que reciban las notificaciones de cada vídeo que vaya subiendo comparten este vídeo en sus redes sociales sigan en mis redes sociales y pues nada les mando muchos besos y abrazos suscríbase suscríbase muchos besos y abrazos pues cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye